Hola amigas y amigos borradores, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer el último proyecto de la vida y en este caso vamos a dibujar esta vez no vamos a tener un patrón, vamos a dibujar un triángulo un triángulo y a ese triángulo le vamos a hacer líneas como si fueran las guirnaldas del arbolito así con lápiz como estoy haciendo yo, como a ustedes les guste son líneas a mano alzada, aleatorias, como ustedes quieran hacer el arbolito vamos a hacer un árbol de navidad borrado en punto sashiko, el punto que utilizan los japoneses ven que es un puntito como si fuera un iribán pequeño hay que tratar de que las puntadas sean más o menos parecidas igual que las separaciones, obviamente esto se hace a mano y sin ningún modo y sin ninguna marca es un trabajo súper artesanal, es un trabajo muy lindo, muy cotizado en el mundo entero porque es una técnica milenaria así que bueno, no vamos a pretender hacerlo tan bien como los japoneses pero vamos a hacer un intento, entonces vamos a comenzar nuestro bordado de pinito con punto sashiko bueno, fíjense ustedes que yo voy pasando la aguja, ven como si fuera un iribán vamos así despacito, siempre la puntada, la puntada tiene que ser mayor que el espacio entre cada puntada así, bueno, vamos pasando, pasamos la aguja, tiramos cuesta un poquito porque esta aguja está buena porque es larga pero es un poco gruesa y acá pinchamos al final bueno, ahora vamos a hacer esta, esta raya que está ahí, la subrayo bien para que ustedes la vean entonces, empezamos acá arriba y vamos a hacer eso que les fui diciendo hacemos puntada, espacio puntada, espacio puntada, espacio puntada, espacio y ven, yo ya hice 5 puntadas lo ideal es hacer entre 5 y 7 puntadas cada vez eso es lo que recomiendan las bordadoras de sashiko bien, entonces vamos otra vez aquí me quedó espacio como para hacer 2 no vamos a bordar el borde o sea, todo lo que yo ahora puse hice este triángulo lo hice para guiarme pero el borde no lo vamos a hacer bien ahora vamos a sacar de aquí vamos a sacar esta línea ¿por qué estoy haciendo esto? para no dejar tantos hilos pasados por detrás entonces yo ahora voy ahí después de ahí me voy ahí ¿se dan cuenta? entonces como que detrás el bordado queda prolijo bueno vamos ahora entonces a hacer esta línea si ustedes me permiten yo lo giro un poquito para que me sea más fácil para pasar entonces hacemos puntada, espacio puntada, espacio puntada, espacio puntada, espacio y ahí ya hice 5 puntadas bien retiro la aguja y lo que tenemos que hacer cuando pasamos el hilo es no tensar demasiado el hilo para que no se frunza si no se hace como un fruncito seguimos puntada, espacio puntada, espacio puntada, espacio y acá terminamos con una puntadita ahí ahí ¿sí? es fácil realmente es fácil hay que tener un poquito de cuidado con las puntadas pero por ejemplo las puntadas tienen que ser lo más parejas posible dentro de lo que se pueda ahora vamos a ir a este a esta guirnalda entonces tampoco tenemos que dejar demasiado hilo por detrás ustedes saben que los japoneses son muy prolijos para bordar entonces tienen mucho cuidado de que por detrás el bordado quede casi tan bien como por delante bien ahora puntada espacio y paso por encima cuando cruza hay que pasar por encima no hay ningún problema ¿eh? ahí paso por encima ahí y ahora seguimos puntada, espacio puntada, espacio puntada, espacio puntada, espacio puntada, espacio puntada, espacio y seguimos puntada, espacio puntada bien ahora ¿cuál vamos a hacer? vamos a hacer esta vamos a hacer esta bien esto es absolutamente reiterativo entonces no se los voy a hacer ver todo pero así como he estado haciendo esto y de vuelta ustedes cuando yo llegue acá ahora ¿ven? cuando llegue a este espacio por ejemplo los hago por ahí yo ahora voy a hacer este cuando llego acá entonces vuelvo ahí vuelvo 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 y así voy y vengo para que no me quede un nuderío ni un pasado mucho pasado de hilo polera bueno fíjense que hicimos todas puntaditas observen algo las puntadas de abajo son más largas que las de arriba por una cuestión lógica nosotros hacemos puntadas largas acá con dos puntadas cubrimos todo entonces a medida que va ampliándose el dibujo fuimos ampliando las puntadas muy bien ¿qué nos faltaría en este árbol? los adornos pero como estamos haciendo ságico no le podemos hacer ni nudito francés ni ninguna otra cosa más que un puntito de ságico ságico tiene un puntito muy fácil que es un puntito cruz que es uno de los puntitos uno de los puntos más comunes es uno de los puntos más comunes es un puntito cruz o sea hacemos una puntada y la cruzamos nada más este es como el punto base de ságico junto con la puntada y va ahí hacemos una cruz así ese sería el primer abasto y vamos a ir bajando para que nos quede como habíamos hablado antes ah de paso les voy a mostrar perdón voy a dar vuelta en la labor para que ustedes vean como queda cuando uno lo hace prolijo sin pasar tanto los hilos ¿no? fíjense el revés del ságico fíjense ustedes que queda sumamente prolijo cuando uno tiene el cuidado de no pasar demasiado bueno disculpen vuelvo a pasar y ahora volvemos a nuestro árbol muy bien para hacer los adornos vamos a hacer lo mismo no vamos a pasar por todo el árbol vamos a ir ordenadamente haciendo crucecitos recuerden que les dije que no íbamos a hacer el borde entonces vamos a ir haciendo los adornitos más o menos algunos algunos marcando el borde como para darle sentido al arbolito y otros hacia adentro vamos a hacer todas crucecitas rojas en distintos lugares teniendo un orden para no hacer tanta pasada de hilo de hilo por detrás entonces vamos haciendo crucecitas pequeñas bien ságico y vamos a ir adornando nuestro arbolito pueden poner más o menos esto también no está marcado es aleatorio como a ustedes les guste no tiene ningún otro secreto más que hacer puntadas el ságico es una es un bordado muy bonito tiene pero infinitas posibilidades pueden hacer ustedes guardas queda muy bonito bordado en jean para hacer bolsos bueno si ustedes buscan van a encontrar que hay infinitas posibilidades de bordados ságico bien así entonces vamos a seguir hasta el final lo que les quería decir que no necesariamente tienen que mantener una línea para darle la forma perfecta yo puedo tranquilamente hacer un adorno que salga de esta de esta rayita que había puesto y no pasa nada ¿no? este puedo hacer algo que salga un poquito hacia afuera porque en realidad lo que tiene que ser esto es un dibujo muy muy desestructural desestructural bien así vamos a ir bordando todos los adornos que nosotros deseemos siempre en yo lo estoy haciendo en rojo pero ustedes si quieren pueden hacerlo en múltiples colores a mi me gustó hacerlo en verde en rojo porque bueno son los colores navideños y sobre este tono crema de fondo quedan bien pero ustedes pueden ir haciéndolo del color que quieran pueden hacer crucecitas de colores variados pueden hacerle pueden ponerlas doradas plateadas lo que les guste bien amigos sigo con mis adornitos y volvemos para el final bueno así quedó nuestro arbolito sájico terminado yo lo que voy a hacer porque como voy a hacer con esto un colgante para la para una de las ventanas a mi me gusta mucho poner colgantes en las ventanas le voy a pegar un arito luego lo voy a por detrás le voy a poner una tela o un cartoncito o algo y lo voy a hacer para colgar bueno espero que les haya gustado si es así me dan un dedito hacia arriba si no se suscribieron háganlo y nos vemos en la próxima semana cuídense un abrazo grande un abrazo